Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Imposición de las cenizas este año no será en la frente, por medidas ante la pandemia según Monseñor Silvio Fonseca. Crean comisión de buena voluntad para unificar la oposición nicaragüense. Estados Unidos exige a viajeros pruebas de COVID-19 en negativo, a partir de hoy 26 de enero. 50 millones de quintales de azúcar se han producido en lo que va de la zafra 2020-2021. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!